40 Amigos de los 40, que gusto, soy Esteban y acá está mi querida brujita Michelle Almeida quien ha venido pues para el tarot de la semana a hablarnos de la fortuna así que mi querida Michelle te doy la verdad, bienvenida Hola Esteban, como estas? hoy día vamos a ver un punto de la energía de la fortuna, de la abundancia que es la energía más esperada que bacán, que chévere mi querida Michelle, bueno yo creo que vamos arrancando con uno de los signos que ya me pedían a través de vamos a arrancarlo con Acuario la misma temática le saco tres tarjetas de las cuales Michelle es la que nos dé, listo, ahí está Acuario tiene que tener un poquito de cuidado del derroche derroche, exactamente de celebrar antes de tener dinero, de festejar antes del comienzo me habla bastante con estas dos cartas de esperar, de esperar de tener el dinero primero para después gastarlo algo así ok es decir no puede no tarjetas de crédito no tarjetas de crédito definitivamente Acuario cuidado es mejor ahora ahorrar ok si como no derrochar no me sale el derroche me he cuidado con el derroche me he cuidado con el demonio si cuando sale eso es realmente es como una advertencia real como que te dice mira por aquí estás sacando tu demonio vamos con el siguiente tenemos a Pisis vamos para que le para en la fortuna para Pisis me habla mucho de observar opciones hay muchas opciones si es trabajo si es darle un proyecto donde hay mucho dinero involucrado fortuna, abundancia hay muchas opciones pero hay que saber escoger con la cabeza si Pisis no escoge bien podría perder todo el proceso que viene en camino que es un proceso muy bonito de abundancia viene bastante abundancia si viene bastante abundancia encima viene el trabajo de abundancia para Pisis que genial vamos inmediatamente con Virgo uy uy salió unas espadas por ahí es bueno y malo lo que está pasando en la economía y finanzas y fortuna de Virgo abundancia sobre todo hubo suerte hubo mucha suerte en el dinero para Virgo tuvo un tiempo de abundancia hubo un tiempo de ayuda hubo es momento de soltar porque todo eso le pesa pesando a Virgo le pesa el recuerdo le pesa lo que algún día tuvo y eso no está tan propusente es como vivir en el recuerdo de yo fui millonario yo tuve yo entonces no energía estancada es momento de crear nuevas relaciones trabajar crear nuevas relaciones pero trabajar solo sagitar vamos mira para sagitario me habla es gracioso porque sagitario tiene un bloqueo emocional y no deja que la fortuna ingrese o sea no tiene ningún problema en el ámbito material cuando nosotros tenemos tres cuerpos el cuerpo espiritual nuestra mente y el físico entonces en el físico todo está bien pero el problema son los traumas tiene como traumas del niño interior que no le deja aceptar la abundancia patrones muy marcados como puede ser el dinero es malo el dinero es cochino los pobres son los pobres son mejor ser pobre si me entiendes son creencias limitantes que en este caso le limitan a tener la abundancia ser pleno a tener abundancia económica mira prácticamente lo que pasa con sagitario es que se ha bloqueado tiene un bloqueo mental emocional bastante fuerte y también me habla de de saber pedir ayuda y esperar no como no desesperar con el dinero necesito 100 dólares no como he trabajado por esos 100 dólares no comienzo necesito necesito y no hacer nada o sea saber pedir la ayuda necesitas ve al banco pide ayuda a alguien que sabes que te puede prestar o ir a trabajar o sea mueve no necesitas bloqueo interno así que sagitario a pedir ayuda continuamos con Tauro un signo que me encanta un signo que me deleita me apasiona vamos a ver que para para Tauro para muchos amigos también que son Tauros que tienen carácter de 17 pues imponente imponente tiene carácter un paso bueno Tauro me habla bastante de que se ha trabajado por lo que se tiene hay mucho esfuerzo hecho y ya hay recompensa o sea Tauro ya está comenzando a ver los frutos de lo que algún día hizo de lo que algún día plantó de lo que deseó y eso es algo muy bueno para Tauro pero el problema de Tauro es que no sabe poner los pies sobre la tierra le gusta estar volando no hay de futuro pero le gusta estar en unas realidades alternas sino de ahorita quisiera estar en la playa o como me gustaría estar en que cómete divina la divina comedia yo llevo fin de semana y yo soy Tauro si me da ganas de irme a la playa como no yo me imagino que tú también así es vamos con Scorpio directamente en este manojo de cartas que realmente me han llamado la atención son gigantes mira Scorpio tiene que soltar la ilusión completa de lo que algún día tuve o sea voy a ser súper directa con Scorpio porque Scorpio está viviendo en el pasado o sea Scorpio no suelta el pasado está viviendo en el recuerdo está en la ilusión de un día yo tuve familia y algún día tuve dinero y algún día tuve y algún día tuve 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 pero el problema de Scorpio es que está netamente viviendo en el recuerdo o sea es como que da un paso y o sea no puede soltar entonces no está disfrutando la vida no hay fortuna no hay nada no hay plenitud no hay nada el siglo tiene un bloqueo muy marcado entonces la ayuda es cómo soltar esas expectativas que tuviste cuando el bloqueo está muy muy marcado ya se usa yo digo se te va de las manos y ahí es cuando tienes que fidelmente acudir a un profesional ya no puedes ponerlas en orden en la mesa tienes que ir a alguien a que te ayude a limpiar un poco lo que pasó lo que está pasando con tus finanzas tu mente las cosas que pasaron iban a pasar entonces sí este signo está cargado de pasado Scorpio vamos de inmediato con Géminis uno de los grandes signos me parece que es solar Géminis sí o sea es que esto estamos hablando de solar en un agua ascendente es una fusión sí normalmente las energías como te dije en algún momento todos tenemos todas nuestras energías todos por supuesto entonces esto es como lo más marcado carta natal lo que tiene marcado digamos volvieron a salir las espadas qué significará esto para Géminis Géminis es mental cuando me sale espadas yo sé que es un bloqueo pero aquí lo que aumenta creencias limitantes hay opciones hay buenas oportunidades de dinero de abundancia pero no se las toma se las sobrepiensa no hay una decisión hay opciones no hay decisión y esto podría sí los comienzos la Géminis lo tiene muy bloqueado se sienta encerrado en sus propias decisiones no hay un avance a pesar de que tiene opciones a continuación uno de los himnos por ahí pues ya me decían Leo yo soy mío Leo aquí tenemos un Leo invitado vamos a ver qué le para para Leo cómo está inventando la fortuna la abundancia económica vamos a ver yo creo que le va a ir bien vamos a ver eso quiere decir algo algo extraño yo creo que le va a ir bien Leo tiene que saber soltar la indecisión y la inestabilidad de no saber a dónde va porque hay caminos hay abundancia pero está quieto Leo no sabe para dónde ir no se mueve no hay movimiento no sabe si sí o no no hay movimiento entonces hay abundancia y todo pero no hay movimiento por eso me reí porque no hay movimiento no hay un equilibrio emocional también pero ya claro no sabe es que mira yo siempre digo Dios da la bendición y te da tu libre albedrío entonces comes pero si no tienes una claridad mental puedes tener una pasarela de oro pero si no sabes lo que quieres vas a derrochar esa pasarela o sea no la vas a aprovechar es como ese cacho del náufago que está pues en medio de la isla pues claro dicen mi Dios me va a salvar mi Dios me va a salvar llegan barcos se llevan ya las personas que están ahí no yo no me subo a ese barco porque mi Dios me va a salvar viene un helicóptero dice ya suba suba le ayudamos a que ya salga no no Diosito me va a salvar yo tengo fe se ve el helicóptero y el Señor se quedó ahí abandonado y hasta ahorita el Señor viviente pues ya el Señor yo de Dios yo le hubiera mandado un rayo así como que ve ya algo así está pasando con este signo río ya casi en los últimos signos se viene Libra este es un signo que tiene una balanza ¿no? me gusta pero me asusta te asusta pero te gusta ¿qué he dicho? hay bendiciones hay abundancia pero por suerte ya existe claridad mental ah mira que bueno positivo porque el problema es que las bendiciones y la abundancia ya se estaban yendo de la vida de Libra porque no había una claridad no había como estabas en la oscuridad estabas en la en la peluna aquí está hablando de la oscuridad dejando Libra atrás dejando Libra a un lado y vienen cosas positivas en la abundancia viene cosecha bastante cosecha de todo el trabajo si viene cosecha de trabajo si vienen los frutos de todo lo que cosechó Libra durante todo este tiempo está rotada sobre todo si hablamos un talón semanal vamos con otro de los signos y que son este si es acuático Aries vamos con Aries a ver si pasa pasaría con Aries en la fortuna Aries atención a ver Aries Aries me habla bastante de transformación y de avance hubo una transformación muy marcada y un avance muy marcado que le abrió puertas a muchas posibilidades Aries a nuevas opciones abundancia pero es muy bueno eso es bueno positivo pero hay que hay que aprender a acertar o sea si tienes un trabajo medianamente bueno y tienes otra propuesta de un trabajo que te puede pagar un poquito más pero tienes que tener un poquito más de esfuerzo hazlo hazlo toma la decisión sí porque hay opciones hay caminos abiertos pero no o sea que las condiciones se las tiene que tomar se las tiene que tomar con fuerza porque ¿qué comienzo estancados para Aries? porque no no se toma la decisión Capricornio el penúltimo signo zodiacal de los 12 que tenemos por supuesto todo el año y pues muchos son Capricornio y están muy interesados también en conocer qué es lo que le paga en la fortuna si está con un desequilibrio emocional si está bien si ha cosechado si va a tener frutos vamos a conocerlo ya Capri de mi amor me encanta el signo Capricorno porque es un signo muy mutable hay una energía de carencia en la fortuna hay proyectos hay muchas oportunidades tiene todas las bendiciones pero el Capricornio de Sol más de Sol ya se entiende tiene ese complejo del yo puedo todo el autosuficiente lo puedo con todo no necesito que me ayuden entonces de eso le está estancando a Capricorno Capricorno mira no le deje expandirse y le pone a trabajar más de lo que lejos hay un cansancio un cansancio inmeditado todo por no pedir ayuda también no sabe delegar ah también mira qué buen punto la delegación que es algo fundamental en todo trabajo que si tú no puedes el de al lado a lo mejor puede y puede hacer lo mejor mejor que tú y no está mal porque te está ayudando a que tu trabajo sea excelente y evolucione exactamente tómalo en cuenta para esta semana Capricorno y para finalizar tenemos este signo que también nos llama mucho la atención nos duele un poco la cabeza nos da un tiro porque definitivamente que cáncer es de esos signos que hay mucho pero mucha vibra y si siempre la mayoría de los oyentes me dicen chino quiero saber mi horóscopo en cáncer a ver qué me depara en el tema de la fortuna cáncer cáncer lo que me habla es no ser duro consigo mismo hay abundancia hay intuición para tomar decisiones que es lo mejor pero no hay como autoconfianza de yo voy por ello eso es mío se siente insuficiente lo contrario del signo catricornio que lo sabe todo sí o sea lo que yo puedo hacer el problema que ahorita está pasando cáncer es que digamos que este es cáncer en un estado normal autoestima valoración pues lo tiene acá el problema de cáncer es que está con una creencia aquí y se manda acá para abajo o sea de medio para abajo exacto o sea no hay una estabilidad no hay no hay exceso de amor y no hay o sea está trayéndose para el suelo con el trabajo propio personal o sea por aceptación nada más por aceptación hay que aceptarse soy buen cantante sí lo soy gracias a lo mejor no soy el del mundo pero en este 4x4 soy el mejor ok entonces más autoestima confianza amor propio saber que bueno si si puedo dibujar algo lo dibujo bonito soy una artista valorar todo aquel detalle que realiza en este caso cáncer no se que sea menos exacto no se que sea menos como consejo general le pedí al oráculo y me dijo de trabajar las emociones que cuando uno está tiene trabajado el ámbito emocional de lo que quiera donde va puede fluir más rápido a la abundancia a soltar todo lo que le pesa en la do conciencia y avanzar en todo lo que desea en el lado material saber quiero quiero dinero trabajaré pero ya no tener esos fantasmas esos demonios que te comen y no puedes no o sea esas etiquetas que a veces imagínate tantas etiquetas y si te quitas una pierdes la identidad entonces como es una crisis de identidad quien soy y es muy importante si quieres que la fortuna sea cual signo que sea llegue a ti quítate todas las etiquetas entre más transparente eres estás más abierto porque no hay puertas no estás poniendo paredes no te limites quítate las limitaciones mi querida muchas gracias por estar acá en los 40 gracias a ti la siguiente semana será pues sorpresa lo que depare para ti la semana del tarot amigos queridos un abrazo chao chau chau Gracias por ver el video